Muchas gracias, presidente. Para mí es motivo de alegría y de agradecimiento poder compartir la presentación de este libro del teletrabajo en la sede de Resol. Gracias especialmente al presidente por la invitación que me hizo y gracias también a todo el equipo directivo de Resol, a Cristina Sanz, que desde la Dirección General de Personas y la Organización de Resol llevó a cabo esta tarea desde el primer momento coordinada con la presidencia. Gracias a todos los que formáis Repsol en cualquiera de vuestros ámbitos de responsabilidad. Gracias también al compromiso, y se ha visto muy bien en el vídeo, de los sindicatos en este proyecto. Gracias también a la Fundación ONCE y a sus representantes que están hoy aquí. También veo a algún otro representante, como Antonio Buqueras, de otras organizaciones sociales. Gracias a todos porque lo que hoy se abre en esta etapa es la plasmación de que las ideas, los ideales, se transforman en realidad si le ponemos voluntad, trabajo y compromiso desde el primer día. Y detrás de este proyecto ha habido, sin duda, mucho trabajo, como decía, mucha ilusión. Y un proyecto que es fundamental, porque, como ha dicho muy bien el presidente, tiene que ver con la conciliación, pero también con la diversidad y la flexibilidad que, sin duda, hace posible que se adapte el trabajo a la vida. A mí me gustaría decir esta mañana que esta demanda es una demanda social no de hoy, sino muy antigua. Y nada menos que Winston Churchill afirmaba en 1908 que las principales demandas de la democracia industrial no se dirigían tanto contra los horarios inadecuados como a favor del tiempo libre suficiente. Él decía que los trabajadores quieren tiempo para ellos, para ver sus casas bajo la luz del día, tiempo para ver a sus hijos, tiempo para pensar, leer y cultivar sus jardines, pero, sobre todo, tiempo para vivir. Y yo creo que esa frase es una frase que sigue siendo de actualidad también hoy. Por tanto, la primera razón para estar orgullosos con esta presentación y con este proyecto es porque se centra en lo principal, en las personas. Y va mucho más allá del mero humanismo del enfoque, sino es casi coincidente con un cambio también de paradigma que se estudia en las facultades empresariales y de económica desde hace ya más de dos décadas, porque el elemento decisivo en la actividad empresarial en el pasado fue la tierra, luego el capital, pero hoy, sin duda, el elemento fundamental de la actividad empresarial son las personas, son el talento. Por tanto, este cambio de enfoque tiene mucho que ver con los cambios que se han producido en los últimos años en los modos de vida, porque la posmodernidad ha traído un componente muy importante de refuerzo de lo puramente existencial, yo diría, de la búsqueda de la plenitud vital de cada persona. Y esas búsquedas personales, ese señalar como importante lo personal, hacen que el tiempo que dedicamos a lo profesional sea muy valioso, pero también sea muy valioso el tiempo que dedicamos a cada esfera personal, cada esfera vital de cada uno de nosotros. Y por eso, las empresas que como Repsol sois referentes porque ofrecéis una gestión flexible y una orientación corporativa a las personas y a las necesidades de su tiempo, sois más atractivas que otras. Por tanto, realmente es una iniciativa, presidente, de la que os podéis sentir muy orgullosos como organización, todos y cada uno de vosotros, y que es también un orgullo para todos los que podemos compartirla con vosotros desde fuera. Y lo es porque se trata de una experiencia real, de un caso de éxito y un ejemplo tangible de que algo está cambiando en la cultura del empleo y de la empresa. Y sin duda, se ha dicho muy bien a lo largo de la intervención del presidente y de Cristina, los beneficios son para todos. Beneficia a la empresa porque estimula la mejora de la organización del trabajo, elimina, como alguno ha dicho en el vídeo, los tiempos muertos en los desplazamientos, pero lo más importante es que orienta verdaderamente las tareas a la consecución de los objetivos. Y beneficia a la empresa porque los resultados están ahí, los indicadores de evaluación lo demuestran, pero también beneficia a los trabajadores porque los niveles de satisfacción de los que trabajan y de los que cumplen con estos nuevos compromisos, los que participan en el proyecto son elevados. Y si es bueno para la empresa y es bueno para los trabajadores, los sindicatos, como decía al principio, lo han apoyado desde el primer momento con acierto y toda la fundación, como la Fundación ONCE, han contribuido a que también sea un proyecto de éxito de todos. Por tanto, es un éxito también para la sociedad española de lo que nosotros, desde el Ministerio de Empleo, la secretaria de Estado de Empleo, que nos la he saludado y yo, nos alogramos mucho. Porque el mundo que conocíamos hace pocos años está cambiando y tenemos que reinventar las maneras de gestión también del trabajo. Y como ese desafío es un desafío grande, debemos de abordarlo con serenidad, pero con responsabilidad y con nuevas estrategias. Y la respuesta de cómo podemos abordarlo entendemos nosotros también desde el Ministerio de Empleo, que es, sin duda, la flexibilidad. Siempre con flexibilidad. Porque la flexibilidad nos sirve a la vez para entender y para gestionar los cambios. Porque nos permite romper con lo que es rígido. Porque nos permite hacer más flexibles las reglas de juego. Y eso fue lo que motivó que tomáramos determinadas iniciativas legislativas desde el primer momento de cuando accedimos a nuestra responsabilidad. Esa fue la motivación más importante por la que se hizo una reforma laboral al mes y medio de llegar al Gobierno, porque queríamos dar mayor flexibilidad a empresas y trabajadores para que pudieran abordar mejor las situaciones de cada momento económico y también las situaciones de crisis. Y, sobre todo, para que el despido en las crisis siempre fuera la última opción que tuvieran ambos, empresas y trabajadores. Ese también fue el espíritu que hizo que se regulara en esa reforma por primera vez el trabajo en nuestro país. Una ambición y un proceso que se inició con el Acuerdo Marco Europeo del Teletrabajo de 2002, incluso con el Acuerdo Interconfederal para la negociación colectiva de 2003. Y que, desde el año pasado, desde 2012, es también una realidad en España. El mismo espíritu que hizo posible que apostáramos por un nuevo concepto de negociación colectiva con esa reforma laboral, una negociación colectiva más dinámica, más continuada, más moderna, donde aumentara el diálogo y la colaboración entre los agentes implicados, entre los trabajadores, su representante y la empresa y su representante. Son cambios que se están impulsando, están impulsando esa negociación más dinámica, más cercana entre trabajadores y empresarios, sin duda, en un entorno muy difícil, como el que vivimos hoy después de cinco años de crisis económica, pero al que tengo que decir con moderada satisfacción que se están sabiendo adaptar los agentes sociales. Y quiero resaltar, después de estos doce meses, que los salarios pactados hoy son coherentes con el acuerdo de los agentes sociales del 25 de enero, que fue un acuerdo de moderación y de flexibilidad interna muy importante llevado a cabo por representantes de trabajadores y representantes de los empresarios en este país, que ha permitido alcanzar nuevas metas de competitividad a nuestro país, junto con el resto de las medidas y reformas del Gobierno, y, sobre todo, ha ayudado en estos doce meses difíciles de dura recesión económica a mantener el empleo. Eso es también flexibilidad. Quiero resaltar que los convenios, después de la reforma de la negociación colectiva, los convenios de nueva firma en 2012 han afectado a un 45% más de trabajadores que en 2011. Se han firmado un 13% más de convenios de empresa que el año pasado. 30.000 trabajadores han acordado descolgarse de los convenios de ámbito superior para flexibilizar y adaptar la situación a las nuevas condiciones de la economía. Y eso, sin duda, se ha hecho para mantener, fundamentalmente, empleo en un entorno difícil. Por tanto, la negociación colectiva, que está suponiendo una profunda transformación y modernización en nuestro país, porque va a ser, a partir de ahora, más dinámica y más cercana a la empresa, a cada centro de trabajo, es una importante herramienta de flexibilidad. Es un nuevo marco al que están respondiendo con mucha responsabilidad las organizaciones sindicales y empresariales. Se están adaptando las empresas porque necesitamos un nuevo marco de negociación para el siglo XXI, donde la gestión de las personas constituye esa variable esencial para el éxito de todo proyecto empresarial. Porque flexibilidad significa, sin duda, eliminar rigideces, romper barreras, barreras que, por supuesto, tienen que ver con el espacio y con el tiempo en el que se mueve un trabajador, pero hay otras barreras que son más intangibles, son culturales, que no son a veces las más fáciles de derribar. Con frecuencia son quizás lo que nos cuesta a las organizaciones y a la sociedad derribar. Y la conciliación, la conciliación es esa respuesta para que las rigideces de todo tipo, espaciales, horarias o culturales, que dificulta la convivencia armónica de las diferentes esferas de la vida de las personas, rompa con esas rigideces. Por tanto, la conciliación es la gran respuesta a esa ruptura de todas las barreras. Y conciliación es un concepto que ha variado mucho en el tiempo. En el pasado se acercaba más a la forma de entender la vida familiar, sobre todo de las mujeres, pero ahora se entiende desde hace ya tiempo como un concepto más transversal, que tiene que ver con la vida, con las experiencias y con las trayectorias vitales de todas las personas. En esa amplia diversidad, no solo de género, sino de forma y condición de ser. Este nuevo enfoque más amplio da respuesta a los casos y a cada caso de cada trabajador en la empresa. Y el percibirlo así es lo que nos hace avanzar más rápidamente, lo que nos permite cumplir con un objetivo adicional, que, como ha resaltado el presidente, es fundamental para el presente y para el futuro de nuestro país, que es competir a través de la retención del talento, a través del apoyo al talento y a la inteligencia de cada una de las personas. Por tanto, esa es la gran apuesta de la conciliación y a lo que puede llevarnos la conciliación en los próximos años. Nosotros pensamos que llevar a la práctica nuevas formas de gestión del tiempo y de las personas está convirtiendo hoy a Repsol en protagonista y en referente de todas las empresas de este país, pero también esa apuesta por una cultura laboral diferente que busca la productividad de la empresa a través del valor añadido de la inteligencia y del talento es el camino a seguir por todas las empresas y por toda la sociedad española. Inteligencia y flexibilidad. Flexibilidad en el tiempo, en el horario, en la gestión de las personas. Flexibilidad en cuanto a la movilidad geográfica en materia de conciliación y para retener el talento. Solo así lograremos, hombres y mujeres, que se lleven a cabo proyectos vitales, comprometidos con cada uno, con su carrera profesional, pero también con la empresa y con la sociedad española. Solo así lograremos hacer posible proyectos familiares y empresariales de éxito. El compromiso, queridas amigas y amigos, se mide por resultado. Los resultados se miden en términos de eficiencia y la eficiencia se mide en tiempo. Vivimos en una etapa de la historia en la que gestionar el tiempo es fundamental. Tiempo para los afectos o para el descanso. Tiempo para el trabajo, pero tiempo también, como decía Churchill, para vivir. Quienes lo gestionen con inteligencia hoy y mañana, como hace Resol, siendo referente de todas las industrias españolas, es los que tienen más capacidad para competir y para hacer a los trabajadores lo que decía la Constitución Liberal del 12, alcanzar a los ciudadanos la felicidad. Y la felicidad también es un valor que cuenta hoy y que contará, según duda, mañana. Muchas gracias a todos y enhorabuena.